Hola, ¿qué tal estáis chicos y chicas? Nuevo vídeo para el canal. Ya empezamos con esta serie de vídeos cortitos que os traigo siempre cuando sale un juego de Pokémon, lo más rápido posible, tanto guías como pequeños tutoriales o incluso curiosidades. Y en este caso, pues vamos a empezar con lo que más nos gusta a los Sainis. Mi primer Saini oficial en el juego que ha sido ni más ni menos el que vais a ver ahora, aparte de ese bonita Saini de la misión secundaria de la villa que no lo cuento, ¿vale? ¿Cómo lo he conseguido a este Saini? Tras pasarnos el juego básico, por así decirlo, nos dan misiones para completar las tablas de tipos para Arceus. Una de ellas nos lleva a esta zona y justo aquí, al acercarme a la salida de la villa, me han dicho que había una invasión masiva de Pokémon que coincidía, como digo, aquí en Costa Cobalto. ¿Cuál era? Pues ni más ni menos que este que habéis visto ahí en el mapa y al acercarme, ¡pum! Uno de los cuatro Chensis que están ahí, Saini. Solo he capturado un Chensis en la aventura, vais a ver ahora que al capturarlo es el segundo y esta ha sido mi sorpresa. ¿Por qué aquí ya no me veis la reacción? Porque ha habido un momento que ya nos hemos pasado el juego, ya no había casi espectadores en el directo, era muy de madrugada, y he dicho voy a disfrutar un poquito grabando solo el juego, le subo el volumen y a farmear y a progresar un poquito en la aventura, ¿vale? Dicho todo esto, ya lo que queda del vídeo, que veis que no es ni de cuatro minutos este vídeo cortito que os traigo, es para contaros lo que se viene esta semana. Voy a traeros vídeos de un minuto de un montón de localizaciones de Pokémon, ¿vale? Bien explicados e indicados, incluso sin audio, que a veces es hasta más útil y menos lioso en este tipo de vídeos. Voy a traeros pequeñas guías. El tema de Saini Hunting, voy a intentar traeros mañana un vídeo de Saini Hunting bien explicado a día de hoy, claro, en un minuto, ¿vale? Lo que hay que saber más o menos a grandes rasgos, súper resumido, ¿vale? Y poco más. Y es que estoy flipando porque el juego también, ¿cómo decirlo? Me parece bastante bueno para personas que son coleccionistas a saco, a tope como yo. Y pues un poquito de curiosidades de eso y tipo easter eggs y cosas así que quiero también traeros. Pero sobre todo localizaciones y conseguir cosas chulas en el juego, ¿vale? Como veis aquí también, llega un momento que estas manadas, cuando derrotas o capturas a todos los que salen o van saliendo, de repente te salta el mensaje de que ha terminado o se ha esfumado ya esa invasión. Esto sí que es el punto que a mí todavía se me escapa. Quiero, como digo, traeros esa pequeña guía rápida del Saini Hunting, pero ya bien, bien, bien informado, aunque ya tenéis un montón de ellas por todo YouTube y por Internet. Pero yo eso, quiero traerosla en un minuto, que si hay dudas me la dejaseis en comentarios, claro que sí. Pero lo más rápido posible, porque seguramente haya cambios o haya cositas que la información vaya confirmándose cada vez más y más y podamos pues hacer los Saini Hunting de la manera óptima sin perder tiempo, ¿vale? Con alguna duda que haya o lo que sea. Y lo dicho chicos, espero que empiecen estos vídeos, que os gusten. Un abrazo muy fuerte y adiós.